Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a detenernos hoy en un tema que uno podría calificar de emocionante, de bello, de importantísimo para Colombia y es el tema de la segunda misión de sabios que lanzó el presidente Duque a finales del año pasado y es muy importante porque esta es la segunda misión de sabios que se realiza en el país luego de varias décadas de haber realizado la primera misión de sabios y en este contexto pues se ha reunido un conjunto de personalidades de las ciencias e incluso de las áreas sociales y del mundo intelectual para formular una serie de recomendaciones al país que permitan generar políticas de desarrollo y educación, tomar decisiones correctas sobre la orientación a largo plazo de Colombia y sus instituciones y en esa medida pues vamos a tratar de entender qué es lo que compone esta misión de sabios en términos de asuntos temáticos, cómo está compuesta por las personas que están allí pero sobre todo cuál es el papel que cumplen frente al país y qué va a pasar con las recomendaciones que van a hacer. Para hablar de este tema las acompañan dos personas conocedoresísimas de este asunto y que además son parte de la misión y son responsables de la ejecución real y efectiva de esta misión. Nos acompaña por un lado Sonia Monroy. Sonia muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sonia es la actual subdirectora general de conciencias y es además profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia adscrita a la Facultad de Ingenierías. También las acompaña la profesora Carmenza Duque. Carmenza muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias a ti por la invitación y a la universidad por la oportunidad de podernos dirigir a la audiencia. Carmenza es profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia y es doctora en el área de ciencias naturales pues con una amplia experiencia y un amplio recorrido nacional. Quiero comenzar con esta pregunta. Sonia, ¿uno diría que esta misión de sabios fue convocada abarcando la mayor cantidad de áreas posibles que hoy serían necesarias para un país salir adelante? Bueno, en realidad la misión de sabios está compuesta por 46 expertos y están divididos en ocho focos temáticos. Sí, ese es un elemento disruptivo con respecto a la misión anterior que eran solo diez sabios y manejaban varias temáticas, entre otras pues la temática general de ciencia y tecnología. Esta maneja ocho focos temáticos y dos ejes transversales. Un eje transversal es toda la educación, ese va a ser un eje transversal y el otro eje transversal es todo el componente financiero para lograr que las recomendaciones se implementen. Los hechos ocho focos temáticos son tecnologías convergentes e industrias 4.0, energía sostenible, biotecnología, medio ambiente y bioeconomía, ciencias sociales, desarrollo humano y equidad, océanos y recursos hidrobiológicos, ciencias de la vida y la salud, industrias creativas y culturales y ciencias básicas y del espacio. Exactamente, son ocho amplios focos temáticos donde tratamos de cubrir todo lo que son las ciencias naturales, las ciencias sociales, en general todas las áreas. En este conjunto, digamos, de áreas temáticas, ¿qué papel juega Colciencias? Bueno, Colciencias, en realidad la misión internacional de sabios está en cabeza de la vicepresidencia de la república y Colciencias es un apoyo para todo el desarrollo de la misión, es un apoyo técnico, un apoyo que lo está realizando conjuntamente con Silo, que es una empresa en la cual está María Cristina Garmendia, que es la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de España. Carmenza, tú que eres parte de la misión, que estás allí, digamos, siendo reconocida y además nos sentimos muy contentos y muy reconocidos en la Universidad Nacional de Colombia, que hagas parte junto con otro profesor también de la universidad en esta misión. ¿Cuál crees tú desde el punto de vista, aunque ya Sonia nos adelantaba algo, es la principal diferencia de fondo frente a la misión anterior? Pues yo creo que hay varias diferencias de fondo. Una, pues el número de personas que están, o número de expertos que están en la misión. Con un mayor número de expertos se cubren de mejor manera las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, digamos que eso es importante. Segundo, la presencia de expertos internacionales. Entonces, tenemos ahí un gran número de personas, digamos, extranjeras, inclusive tenemos un premio Nobel de física en uno de los focos temáticos de la misión. Tener personas de tanta trayectoria en la misión, pues nos ayudan mucho a, digamos, a mirar el camino, no solamente a nivel o en forma parroquial, digamos, como la mayoría de nosotros lo hacemos, sino también con un espectro internacional bastante amplio. El otro elemento importante y diferente es la presencia de la mujer. Aquí hay 16 mujeres científicas, expertas, que hacen parte de la misión. Digamos que eso es muy importante. Y otra diferencia importante, me parece a mí, digamos, es que en la década del 90, pues los temas que cubría la misión, aunque también eran ciencia, tecnología, innovación, de todas maneras, en esa época, el mundo científico en Colombia era un mundo un poco más estrecho de lo que es ahora. Un mundo, ahora es, digamos, es todo tan diferente porque la ciencia y en general la vida de todos los que estamos aquí en este mundo va cambiando muy, muy rápidamente, de modo que las situaciones que estamos viviendo ahora no son las mismas que se vivieron en la década del 90. A pesar del desarrollo precario que ha habido en Colombia frente a la ley científica, comparado con los 90, es mucho más diverso y más grande hoy. Sí, eso digo. Eso fue lo que quise decir. Sonia, en esa perspectiva hay algo que es importante y es que la, digamos, esta variedad de personas de las que nos hablaba Carmenza, pues hay personas que hablan unos idiomas, no hablan los otros y esto es un aspecto curioso de esta misión y es, hay una diversidad de idiomas y muchos de los extranjeros no hablan español y algunos han considerado que esta es una dificultad para comunicarse con el país, con las instituciones del país, pero esto es muy interesante, ¿cómo se ha resuelto? Bueno, cada uno de los focos tiene de respaldo una universidad que ejerce la Secretaría Técnica del Foco. Estas universidades pues tienen, apoyan toda la logística del desarrollo de ese foco en términos de que participen estudiantes, profesores, el préstamo de las aulas para el desarrollo de sus talleres, sus encuentros, pero también estas universidades han facilitado traductores en las reuniones que ellos hacen y eso pues es una, un gran apoyo de las universidades, hay casos de algunos focos donde se hablan tres idiomas, inglés, francés y español y es necesario tener dos traductores, hay casos donde, digamos, también hablan chino, entonces se requiere otro traductor y eso lo ha facilitado las universidades que respaldan cada uno de los focos y ha sido pues una labor, es una apuesta, una apuesta que hace en la universidad. Pero eso es muy interesante porque hace que la misión de estudios tenga una relación más abierta con las universidades o solo se queda en el aspecto lingüístico. No, realmente ellas participan, pues además de brindar toda la logística, van a hacer el apoyo para convocar a diez foros académicos, ¿sí? Donde se convocan a los investigadores, a los grupos de investigación, actores del sector privado y en cada uno de los focos se va a realizar un foro académico que respalda la universidad que ejerce la Secretaría Técnica de ese foco. Carmenza. Yo quería comentar que, digamos, lo que ahorita nos acaba de decir Sonia, digamos, es lo mínimo que está programado, digamos, para esta misión de sabios. Sin embargo, cada uno de los focos está en libertad, cada una de las personas que conforman el foco están en libertad para convocar también muchos más foros. Nosotros en este momento tenemos, hacemos foros en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ya hicimos el primero, inclusive tuvimos la presencia de un holandés, que, pero allá se estuvo el traductor pendiente para poderle traducir a él lo que nosotros hablamos en español. Y, además, nosotros ya estamos también, yo pertenezco al foco temático de Ciencias Básicas y del Espacio, entonces, en este foco también estamos ya programando unas reuniones con universidad privada, que no está contemplado dentro, digamos, dentro de esos límites mínimos de que Sonia nos hablaba, y tenemos reuniones con los industriales también, ya vamos a, a mediados de mayo vamos a tener ya el primer foro organizado, pues, por nosotros y, obviamente, por la Universidad Nacional, que es la entidad que respalda el foco temático de Ciencias Básicas. Y también, obviamente, vamos a tener otras personas de la misión y público en general para dar a conocer y discutir los aspectos importantes de la misión y, sobre todo, como para recoger esa información de los diferentes sectores que nos sirva a nosotros de insumos para poder nosotros realizar nuestras tareas. Ah, pero eso es muy interesante porque empieza a producirse una especie de interacción con diversos sectores sociales. Sí, exactamente. ¿Y cuál ha sido la recepción hasta ahora? Estamos empezando, y como te digo, la primera, el, ah, no, ya tuvimos uno en la Academia de Ciencias donde asistieron la mayoría de los, sí, coordinadores de foco, que no está, que esas reuniones son muy escasas también en la, en la, en la, eh, como en las normas, o no sé cómo llamarlo, eh, mínimas que, que tiene la misión por parte de, de Colciencias o por parte de su otra Secretaría Técnica. Eh, nos fue muy bien, estuvimos todos, eh, pudimos clarificar muchas cosas, un espacio de interacción y de qué íbamos a hacer cada uno de los enfocos temáticos. Y lo mismo, eh, en la, la otra reunión que te digo que vamos a tener en, en, en mayo, ya estamos, ya definimos qué es lo que vamos a hablar, ahora necesitamos empezar a hacer las invitaciones, etcétera, o sea que el, la organización va, va bien. Va funcionando. Va funcionando. Sonia. Hay, hay, hay algo interesante que se puede, que vale la pena mencionar y es que se respeta la metodología de los expertos de cada foco y, y cada foco tiene una metodología diferente que han definido ellos mismos. Sin embargo, hay unos lineamientos metodológicos generales para todos. Entonces, hay unos, unos templates donde se dice cómo recolectar la información. Eh, pero eso no quiere decir que no puedan utilizar otras metodologías. Hay focos que han realizado encuestas, por ejemplo, el foco donde está la doctora Carmenza, eh, que ha realizado encuestas, eh, que es otra forma de, de recolectar también información. Hay otros focos que han partido de información secundaria, ya residente en varios documentos. Y todas esas metodologías se permiten siempre y cuando se cumplan unos lineamientos mínimos, ¿sí? Dentro de esos mínimos está que cada universidad que respalda el foco debe hacer al menos un foro regional, convocando no solo a los grupos de investigación de su foco y de su universidad, sino de todo el país. Y eso, pues, es interesante. Por ejemplo, este foco, el de donde está Carmenza aquí, hizo una encuesta, ¿Cauchis descubrió los costos de esa encuesta? No, en realidad Conciencias apoyó el tema de publicar la encuesta, dirigirla a los investigadores que residen en la plataforma Cienti, pero ya el cómo elaborar las preguntas, la encuesta y el análisis de la encuesta lo está respaldando la Universidad Nacional. Ya, y luego esa encuesta será conocida, Carmenza. Claro, por supuesto. Y nosotros esperamos que en 15 días vamos a tener los resultados de esa encuesta. Y luego dedicaremos un tiempito lo más pronto o lo más rápido posible para poder hacer el análisis de los resultados y publicarlos. Y fuera de eso, que eso nos sirva a nosotros, entonces, de insumos para posteriores foros o posteriores conversatorios o documentos, porque tenemos que también empezar a escribir documentos. Claro que los documentos se escriben cuando ya tengamos un sumum de información, sí, analizada. Claro, si bien cada grupo establece sus, digamos, metodologías, sus procedimientos, sus cosas, un hecho importante, Carmenza, ahí es preguntar si los objetivos de desarrollo son una meta, lo que se está planteando va más allá de los objetivos del desarrollo del milenio, que se ha dicho que debe ser como una especie de referencia para la misión. Sí, hay varios objetivos de desarrollo que se cumplen con este planteamiento de la misión. Otro punto es el desarrollo del país, entonces nosotros también estamos, digamos, mirando hacia el plan de desarrollo, aunque el plan de desarrollo en este momento no está en sincronía con el tiempo de la misión. Nosotros terminamos en diciembre y el plan de desarrollo debe aprobarse en mayo. Sin embargo, nosotros estamos tratando a las personas que estamos dentro de la misión de introducir algunas modificaciones dentro de este plan de desarrollo que son realmente fruto de la experiencia que tiene cada uno de los focos para saber qué cosas podrían irse ahoritica. Y es una lástima no poder ponerlas todas, pero bueno, unas poquitas se van a poner a andar. Como las básicas. Andar, las básicas, las básicas es financiación, como por ejemplo. No, yo creo que, pero sí hay cosas importantes que se van ahorita amarradas, digámoslo así con esa palabra, al plan de desarrollo. Desafortunadamente son poquitas. Sonia, el presidente en la presentación de esta misión planteó que además había, digamos, como un punto fundamental que era todo el tema que tenía que ver con ciencia y tecnología. Y dentro de esto además está también la, digamos, meta de crear finalmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología y está este asunto. Un asunto que preocupa es que, por un lado, la gran industria en Colombia hace muy poco de ciencia y tecnología. El grueso de la industria es una industria entre mediana y pequeña que no conoce o no accede o no tiene, digamos, un criterio real para acceder a la ciencia y la tecnología. Y vamos en un mundo desbocado con una velocidad brutal en lo que muchos han llamado la cuarta revolución industrial. La pregunta es cómo crear sectores privados que, de alguna manera, lideren procesos de creación de industria con base en ciencia y tecnología. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, digamos que una de las responsabilidades que tiene la misión de Sabios es decirle al país cómo avanzar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y ese es uno de los retos que tiene la misión de Sabios establecida. Evidentemente, pues hay varios aspectos que no se deben olvidar, como todo el proceso de la cuarta revolución industrial, donde nos hablan de inteligencia artificial, robótica, big data, minería de datos y cómo lograr que ese tipo de cosas permitan un análisis en materia de información, en materia de datos, para un mejor futuro, para tomar mejores decisiones como país. Y creo que eso es un aspecto fundamental. Otro aspecto que yo diría que es importante y que vale la pena tener en cuenta es que cuando miramos los desafíos que tiene Conciencias, hay tres desafíos, grandes desafíos, que van concatenados, que van articulados. Uno tiene que ver con un cómpens en materia de ciencia y tecnología que establezca la política a largo plazo. El otro es la misión de Sabios y las recomendaciones que surjan de esa misión. Y el otro es la transformación de Conciencias en Ministerio. Entonces, ¿cuál es la concepción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que queremos, y con base en esa concepción, establecer cuál debe ser la estructura de ese nuevo ministerio? Carmen. Hay algo importante. Digamos, dentro de lo planeado inicialmente para la misión, pues ahí debemos establecer una hoja de ruta para el país y además mirar en concreto las políticas en ciencia, tecnología e innovación que al país les sería conveniente adoptar, tanto a corto, como a mediano, como a largo plazo. Pero además de ese grueso de tareas que tiene la misión, entonces nosotros hemos establecido unas tareas transversales. Dos de esas tareas transversales, Sonia las mencionó al comienzo de este programa, que son la relación de la ciencia con la educación, la educación en sí misma, y la financiación de las actividades científicas en Colombia, de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Pero nosotros también hemos pensado que tenemos otras tareas también transversales que hacer. Una de ellas es la parte de legislación. La legislación es débil en ciencia y tecnología y tenemos que mejorarla. Uno de esos puntos ha sido lo de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Trabajamos muchísimo en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para lograr, digamos, como que finalmente el Congreso y con el aval del presidente entonces aprobaran este ministerio. Entonces tenemos esa tarea inmensa, que los focos de la misión, no sé si todos, pero por lo menos algunos de estos focos, entonces vamos a contribuir con la estructuración de ese ministerio. Tenemos también muy importante en legislación, que es la parte de la legislación en biodiversidad. La legislación en biodiversidad es muy dura para los científicos que trabajamos en ello y no permite el desarrollo del país. Es un cuello de botella, es casi, yo no sé si sería, seré muy exagerada, pero es casi una persecución contra los científicos esta ley. Bueno, hasta hace unos años se obligó a que las universidades tuvieran que pagar por la recolección de muestras. Sí, sí. Eso en este momento parece estar solucionado si la plenaria del Senado aprueba el plan de desarrollo. Esas reformas que yo te comentaba anteriormente, esas pocas reformas que pudimos meter en este plan de desarrollo, entonces seguramente se solucione esa parte. Pero no solamente eso, hay muchísimas cosas que luego nosotros lo pondremos en detalle en nuestros documentos. Y las otras tareas transversales que tenemos es mirar lo de la infraestructura, infraestructura científica, tecnológica en el país, e infraestructura en general. Y lo que tú nos mencionabas, como la misión, entonces también debe estar mirando los objetivos de desarrollo sostenible para estar entonces todos en el mismo concierto mundial, digamos. Nos quedan tres minutos y lo vas a hacer. Señora, dime. No, con respecto a tu pregunta anterior, digamos, hay una discusión que tiene que ver con todo lo que ha mencionado la doctora Carmenza, pero digamos un poco de si este nuevo ministerio le va a aplicar más a investigación básica, a investigación aplicada, cómo hacer que el conocimiento sea utilizado por la industria para generar desarrollo tecnológico y que finalmente se generen nuevos productos, nuevos procesos que solucionen problemáticas que tenemos a nivel nacional. Nos quedan dos minutos, 28 segundos. Yo les quiero hacer la pregunta maluca para terminar, y la pregunta maluca para terminar es, uno de los grandes problemas de la misión de sabios anterior, con todas las limitaciones y todo lo que pudiera haber, es que, y la queja permanente, es que las recomendaciones nunca se llevaron a cabo, nunca se aplicaron. ¿Qué hacer, cómo hacer, cómo actuar, cómo se compromete el gobierno? Y aquí Sonia representa la institucionalidad nacional, y entonces arranco contigo, Carmenza. ¿Qué va a pasar con las recomendaciones? ¿Van a ser aplicables, se van a desarrollar, o vamos a hacer un canto a la bandera y al mundo? Sí, eso es la preocupación más grande que tenemos todos los miembros de la misión. Y nosotros pensamos que si nuestras recomendaciones, nuestras políticas, no van a ser de alguna manera vinculantes, pues no estamos haciendo nada. Entonces nosotros creemos que la hoja de ruta que hagamos debe ser una hoja de ruta vinculante, por supuesto para el gobierno y sus instituciones. Además, nosotros pensamos que debemos tener nuestra política, digamos, otra vez utilizo el término amarrado, a un COMPES, por ejemplo. Ya el plan de desarrollo, ya hablamos que no se pudo, sino apenas una parte, a un COMPES o a un CONFIS, o no, o no, y a un CONFIS, de modo que tengamos la política, por un lado, asegurada de que se va a aprobar eso, o que va, no que se va a aprobar, que se va a entrar en vigencia. Y lo mismo, los recursos necesarios para hacerlo. Principalmente eso sí, y vamos a ver en el camino qué otros instrumentos podemos utilizar para que quede completamente en la práctica. Sonia, te quedan 30 segundos. Ok, bueno, los tres productos de la misión, ¿cuáles son? El informe de recomendaciones, un manifiesto en materia de ciencia, tecnología e innovación, y un plan de implementación. La propuesta de Conciencias es que exista una comisión accidental del Congreso de la República que tome el plan de implementación y garantice que se realicen las recomendaciones de la misión. Respetadas profesoras, muchísimas gracias por haber estado en Punto Crítico hablando de la misión de Sabios. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico con un tema que es crucial e importantísimo para el futuro del país. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables. Muy amables. ¡Suscríbete al canal!